Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos los destacadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Queridos hermanos, podemos decir que con nuestra reflexión última, la cual tiene por objetivo la consolidación de las comunidades. En cierto sentido, está concluido el tema de nuestro retiro. Hemos querido hablar de conversión pastoral y hemos hecho un recorrido desde lectura de signos de los tiempos, luego lo que hemos encontrado en los papas posteriores al concilio, luego la propuesta del Papa Francisco en aquellas cuatro palabras y luego los énfasis pastorales. Pero hay un tema que puede mirarse como una especie de anexo necesario o de un apéndice y es el que vamos a tratar ahora. Es un tema de permanente inquietud para el pueblo cristiano y especialmente para nosotros como sacerdotes. Se trata de la familia y junto a la familia, una pequeña constelación de palabras. Tenemos que hablar de amor, pareja, educación, transmisión de la fe y también, por supuesto, hablar de sexualidad. Realmente, sobre este tema hay muchísima polémica. Hay algunos que consideran que la Iglesia tiene una especie de obsesión con el tema sexual y que debería hablarse mucho menos de la sexualidad. Algunos creen que debe disminuirse la importancia de este tema porque acapara toda la atención. Es decir, hay otros temas, por ejemplo, temas de justicia social, temas de dignidad humana, que no se mencionan, dicen ellos, porque la Iglesia está muy obsesionada con el tema sexual. Entonces, la razón para ellos, la razón que ellos proponen para disminuir un poco de importancia el tema sexual es, hay otros temas que también son muy importantes. Otros consideran que la Iglesia no debería hablar tanto de esto porque tiene numerosas incoherencias y entonces se mira como un mensaje hipócrita. Esa es una de las palabras que también está en guerra semántica. Hipócrita, en el sentido tradicional, es aquel que dice una cosa, presenta un rostro delante de unas personas y presenta otro rostro delante de otras personas. Eso es propiamente la hipocresía. Pero resulta que se está redefiniendo la palabra hipocresía de esta manera. Si los ideales que yo tengo no los alcanzo a vivir, entonces soy un hipócrita. Fíjate el cambio. El sentido tradicional de hipócrita es aquella persona que tiene un rostro distinto en distintas situaciones. Me dice una cosa cuando me habla a mí, pero a mis espaldas dice otra cosa. Ese es el sentido tradicional de hipócrita. Pero el sentido nuevo de hipócrita, que se está afinando para disparárselo cada vez con más frecuencia a la Iglesia, es el siguiente. Hipócrita es aquel que tiene unas convicciones, pero que no es capaz de vivir de acuerdo con ellas. De manera que si la Iglesia tiene, por ejemplo, una moral sexual, que indudablemente es bastante exigente, pero resulta que muchos miembros de la Iglesia, incluyendo miembros del clero, son o hemos sido de una manera o de otra incoherentes con ese alto ideal, somos unos hipócritas. Fíjate cómo se está cambiando el sentido, pero es una redefinición de hipocresía para convertir a esta palabra en un arma arrojadiza, un misil que se le dispara a la Iglesia. Entonces, según esa idea, no debería hablarse tanto de sexualidad, porque, como dice el refrán castellano, pues la Iglesia tiene rabo de paja, que tiene rabo de paja que no se acerque al fuego. La Iglesia tiene mucho de qué arrepentirse, la Iglesia tiene mucho de qué corregirse, y tiene mucho de qué ser acusada. Entonces, la Iglesia, cállese, cállese Iglesia, porque usted tiene mucho de qué ser acusado. Realmente la Iglesia ha sido siempre consciente de que los ideales que nosotros predicamos están por encima de lo que somos, eso es obvio. No dijo ya San Pablo que llevamos, ¿cómo es? El tesoro en vasijas de barro. Eso es conciencia de que lo que uno propone es más grande que uno, eso está claro. Y en esa lectura tan hermosa del oficio de San Gregorio Magno, acuérdate cómo él dice, por amor a Cristo ni yo mismo me perdono. Es decir, él se da cuenta que lo que él está planteando, lo que él está presentando como Papa, es algo que está por encima de lo que él mismo ha vivido, y de lo que él mismo se siente capaz de vivir por sus solas fuerzas. Y sin embargo, no se calla. Por amor a Cristo tengo que hablar, así mi palabra en primer lugar me denuncia a mí. Pero bueno, hay muchos que creen que la Iglesia no debería hablar tanto de sexo porque tiene muchas incoherencias, y ahí es donde le lanzan esa palabra. Es hipócrita porque dice una cosa, pero vive otra. No señor, la Iglesia no es hipócrita. La Iglesia es insuficiente en su vivencia del ideal, que es una cosa muy distinta. Si yo veo, por ejemplo, que un juez de la República se le pide, se le reclama, que lleve una investigación hasta sus últimas consecuencias, pero resulta que esa investigación es una investigación de paramilitares, de narcotraficantes, que asesinan a cualquiera sin miramiento, y este juez se siente corto para llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, porque no sabe si eso le va a costar su vida o la vida de uno de sus seres queridos. Él se puede sentir corto, pero él sabe dónde está lo justo, dónde está lo correcto. Bueno, hay otros que creen que no se debe hablar tanto de sexualidad pues por aquel lenguaje de la tolerancia, pero con la redefinición de tolerancia que se ha dicho. Es decir, estamos en un mundo plural, hay que respetar la privacidad y las opciones de todas las personas, entonces no nos metamos con eso. Resumiendo, hay por lo menos tres grandes corrientes que tratan de bajar el tono de la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana. Esas tres grandes corrientes son, primera, hay otros temas que son importantes, segunda, nosotros somos unos grandes incoherentes, y tercera, nos damos cuenta que a pesar de que el tema de la sexualidad es tan importante, porque no se niega que sea importante, hay una diversidad, hay un pluralismo. Hoy hay que ser plurales, hay que ser tolerantes. Bueno, ¿qué responder frente a esto? Antes de dar una respuesta, yo quiero recordar una anécdota, una anécdota un poquito triste, desde mi punto de vista. Un compañero de comunidad sacerdote y este servidor de ustedes estábamos en alguna convivencia con un grupo de jóvenes, y por supuesto, uno de los temas que es frecuente tratar con los jóvenes son los asuntos de sexualidad. Pero este otro sacerdote decía, bueno, realmente nosotros no debemos ponerle tanto drama al asunto. Y agregó esta frase que me llamó la atención, dijo él, al fin y al cabo, si un muchacho de estos se masturba, ¿a mí qué me va o qué me viene? Decía él. Esa fue su expresión. Me quedó sonando, me quedó sonando esa frase. Ciertamente, un pecado de autoerotismo, masturbación, obviamente no es el peor pecado del universo, nadie lo ha dicho. La fe de la iglesia, el catecismo, por ejemplo, presenta muy claramente que puede haber una cantidad bastante grande de atenuantes, no necesariamente es el peor pecado, ni nadie lo está diciendo. Pero me llamó la atención esa displicencia casi cínica, ¿no? A mí qué me va o qué me viene. Es decir, si eso sucede, qué importa. Oiga, y a raíz de ahí, a raíz de ese hecho y de otras cosas que han pasado en mi propia experiencia pastoral, yo me he puesto a reflexionar mucho sobre el verdadero lugar de la sexualidad y si de verdad uno debería ser quizás un poco menos entrometido en la vida privada de la gente. Conocí también el caso de un párroco que obró de la siguiente manera, se estaban casando unos parientes, mejor dicho, un pariente mío se estaba casando con su novia y entonces fue a la parte de las informaciones, a la parroquia y entonces el párroco se dio cuenta que esta parejita estaba pues un poco nerviosa. Realmente pues era el primer matrimonio, ¿no? Para ambos y como ellos no se han casado nunca pues siempre sienten un poco aquello de aquí, ¿qué sigue? ¿qué tengo que decir? ¿qué no puedo decir? Estaban en la parte de las informaciones. Bueno, este pariente mío me contó una parte de la información o una parte de lo que vivió en esa entrevista de informaciones matrimoniales y resulta que el párroco queriendo un poquito romper el hielo y queriendo un poquito como crear un clima de amistad con ellos les dijo esténse tranquilos que yo no les voy a preguntar de lo que ustedes hagan o de cómo lo hagan cuando estén allá a puerta cerrada. Yo no me meto en eso. Y por el tema que estaban comentando realmente la actitud del sacerdote era una respuesta a una duda que ellos tenían. Ellos tenían la duda de si la iglesia realmente era clara o no era clara en el tema de los anticonceptivos los anticonceptivos artificiales y entonces cuando el tema se planteó el párroco para darles un poquito como de confianza que se sintieran como más a gusto como que no se tensionaran les dijo tranquilos yo no voy a preguntar qué es lo que ustedes van a hacer o cómo lo van a hacer claramente el sentido de las palabras del sacerdote iba en esta dirección si ustedes quieren usar anticonceptivos es problema de ustedes es decir eso es parte de su vida privada fíjate que se parece a la anécdota de lo del otro padre ¿no? es decir si el muchacho ese allá hace lo que sea si el tipo se está volviendo adicto a la pornografía y la masturbación o si la otra pareja tiene sus costumbres y sus anticonceptivos y sus cosas eso pertenece al ámbito de la vida privada bueno ahí vienen entonces algunas reflexiones algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo y yo creo que aquel documento que le ganó tantísimos enemigos a Pablo VI es una luz muy grande en este tema me estoy refiriendo a Humane Vite por supuesto la carta encíclica Humane Vite no es simplemente un tema de anticonceptivos es una concepción de la sexualidad humana y las repercusiones que tiene para la vida de la pareja para la vida de la familia y para la vida de la sociedad de eso es de lo que se trata realmente la iglesia no puede vivir obsesionada con la sexualidad en el sentido de la sola sexualidad pero el problema es que la sexualidad está conectada con todo ¿por qué? porque de la sexualidad salen seres humanos los seres humanos venimos de la realidad sexuada de nuestros progenitores es decir que lo que le suceda a la sexualidad humana y la concepción que haya de la sexualidad humana tendrá repercusiones más temprano que tarde en la pareja en la familia y en la sociedad y son esas repercusiones las que interesan en los procesos de evangelización no es que uno tenga una obsesión sobre si lo peor o lo más grave o lo menos grave es el sexo el problema no es ese el tema es que el sexo tiene repercusiones en toda la vida de la sociedad yo creo que la mejor manera de exponer esto es con las siguientes palabras ¿qué sucede en el momento en el que se desconecta el placer sexual de la función procreativa? porque de eso es de lo que trata Humane Vite ¿qué sucede? ¿qué sucede en el momento en el que el placer sexual está completamente independiente de la función procreativa ¿qué pasa ahí? pasa que el placer sigue siendo placer pero es un placer que ya no tiene ningún propósito no tiene ningún ninguna consecuencia más allá de sí mismo a partir de ese momento a partir de esa decisión que es una decisión personal pero que también es una decisión cultural el sexo pasa a ser un juguete un entretenimiento es decir así como puede ser divertido una sesión de cartas o un paseo por la Alameda pues es divertido tener sexo y en el momento ¿y qué pasa en el momento en el que el sexo se convierte en un entretenimiento? ¿cuál es la consecuencia que eso tiene? entonces vamos a analizar un poquito esas consecuencias para que se vea por qué este tema tiene que importarnos y por qué nuestras acciones pastorales y de evangelización tienen que ser mucho más claras mucho más alegres mucho más agresivas en el buen sentido de la palabra sucede que si el sexo es un entretenimiento no importa con quién se tenga ni con cuánto se tenga es un entretenimiento a ver es un juguete yo puedo jugar a las cartas con un amigo o con un amigo o con tres amigas debe ser muy emocionante tener tres amigas en un juego de cartas pues dado que es un entretenimiento y ese entretenimiento no va a tener ninguna consecuencia ese entretenimiento no va a dejar ningún rastro ese es el punto clave no va a dejar ningún rastro entonces no importa con quién se tenga si se tiene solo o con un aparato un juguete sexual por ejemplo o con un animal o con varios hombres o a veces con un hombre a veces con una mujer ya no importa en el momento en el que tú redefines la sexualidad como una fuente relativamente gratuita de gratificación y de placer en ese momento desaparece en ese mismo instante desaparece la necesidad y la función propia de cada sexo entonces puede ser más entretenido en un momento dado con otro hombre o con una mujer o con dos mujeres o una mujer con dos hombres o todo lo que queramos pensar segundo punto para que se vea para dónde va esto si el sexo realmente es un entretenimiento la única ley que rige el comportamiento sexual es que no haya violencia todo lo que sea consensuado todo lo que sea acordado todo vale y ahora viene un punto y si todo vale para compartir sexo ¿por qué no vale para compartir vida? si yo puedo compartir mi trabajo con un hombre o con una mujer y puedo compartir mi cama con un hombre o con una mujer ¿por qué no puedo compartir mi vida con un hombre o con una mujer? de la noción del sexo como entretenimiento se sigue derechamente la noción del matrimonio igualitario así tal cual porque yo ¿con quién paso mi día? con la gente que trabajo ¿con quién paso mi noche? digo de las personas casadas ¿con quién pasa su noche? con su pareja con quien quiere tener descanso con quien quiere tener placer si yo puedo trabajar con hombre o mujer según quiera y si yo puedo tener sexo con hombre o mujer según quiera ¿por qué no puedo pasar mi día y mi noche con hombre o mujer según quiera? el matrimonio igualitario es una consecuencia inevitable de la concepción del sexo como entretenimiento aún más de la concepción del sexo como entretenimiento se sigue el matrimonio poliamorista es decir de varios con varias o de uno con muchas o de una con muchos ya hay gente que está dando pasos legalmente por ejemplo en el estado de Utah esto pasó hace cosas de un mes dos meses ya están dando pasos legalmente ustedes saben que el estado de Utah es el estado poligámico por excelencia porque es el estado donde avanzó más la obra misionera llamemos la misionera de los mormones y ustedes saben que José Smith el fundador de los mormones era poligámico era poligamista o poligamo creo que se dirá entonces este señor en el estado de Utah sigue existiendo eso y ahora dime si tú defiendes que el sexo finalmente es un entretenimiento que está generalmente ubicado con mayor intensidad entre las piernas de los hombres o de las mujeres si eso es el sexo dime qué razón le presentas tú a un hombre que te dice mire aquí está Claudia aquí está Adriana y ambas me quieren mucho y ellas no tienen problema y yo quiero estar con ambas cuál es la razón para detener eso si el sexo es un juguete cuál es la razón pues no hay razón entonces date cuenta cómo del sexo como entretenimiento inmediatamente se van siguiendo todas estas consecuencias ahora vamos con otra a ver cuál es el problema con la pornografía finalmente cuál es el gran problema qué es lo que están mostrando esos personajes hombres o mujeres que en su mayor parte fingirán o no fingirán o lo que sea cuál es el problema está mostrando algo que es tan natural como lo que usted tiene lo que usted tiene es lo mismo que tiene ese actor lo que usted tiene señora es lo mismo que tiene esa actriz cuál es el problema de la pornografía entonces viene la erotización de la sociedad cuál es el problema es natural entonces en Holanda por ejemplo está ya permitido perfectamente si una pareja quiere hacer el amor en un parque pues hacen el amor en un parque es natural o sea es natural defecar es natural comer es natural trabajar es natural reproducirse es natural que se acueste ahí una pareja y están ahí pujando y están teniendo su acto sexual es natural cuál es el problema cuál es el problema entonces la pornografía es natural en Holanda ya hay un partido político que quiere la legalización de la pederastia es natural ¿por qué? porque ellos dicen miren el argumento que ellos presentan ellos dicen a ver ¿por qué se supone que tenemos que privar a los niños del conocimiento de la vida sexual? ¿por qué tenemos que privarlos? ¿usted supone que la actividad sexual con un niño es siempre una agresión contra un niño? no no necesariamente yo por ejemplo plantean algunos de ellos yo por ejemplo he experimentado que los niños tienen mucha curiosidad las niñas tienen mucha curiosidad hacia los genitales entonces el niño siente que está jugando conmigo yo siento que estoy jugando con el niño esto no es ciencia ficción esto está pasando ya en el mundo ya en Holanda hay un partido político trabajando por eso en Italia un señor de 60 años tenía relaciones sexuales con una niña de 11 años ese hombre fue encarcelado pero un juez lo liberó ¿por qué? porque según él la niña había ido libremente a esa relación y quería mucho a ese hombre hermanos míos a partir sintetizando a partir del momento en el que el sexo se mira como un entretenimiento pederastia pornografía poligamia poliandría poliamorismo lesbianismo matrimonio igualitario todas las puertas quedan abiertas nadie se llame a engaño nadie es un proceso de tiempo hace unos dos o tres años yo escribí un artículo cuando se hablaba todavía de la discusión en España sobre el tema de las parejas del mismo sexo yo escribí un artículo y en el artículo decía más o menos lo mismo que le estoy comentando aquí sus reverencias estaba comentando en el artículo como si se aprueba que el único criterio para formar matrimonio es la voluntad de los adultos contrayentes nada impide la poligamia oiga usted viera que comentarios me escribieron en esa página de internet usted es un cura cavernícola carca dinosaurio fundamentalista ustedes son unos hipócritas no se cuantas cosas más no hubo sino que esperar dos o tres años ahí van las cosas ahí van es que yo no le estoy hablando de ciencia ficción padre ya en brasil una jueza autorizó un hombre casado con dos mujeres y cual fue el argumento de la jueza esa es la vida de ellos lo mismo que dijo el padre en la convivencia aquella es la vida de ellos si ese hombre está contento con esas dos mujeres y si ellas no tienen problema pues yo porque me tengo que meter ahí una vez que se introduce el concepto de que la voluntad de los adultos es soberana en el terreno de lo privado una vez que eso se introduce mis hermanos ya están rotos todos los diques es cuestión de tiempo para lo demás bueno dejemos ahí ese punto ese punto cual es las consecuencias de una concepción del sexo como entretenimiento por supuesto esto también se vive en otros ámbitos por ejemplo en la iglesia perfectamente se vive es decir hay momentos en que la única preocupación es la única preocupación de algún sacerdote involucrado en alguna de estas relaciones es primero que la cosa no se vaya a saber es decir lo mantenemos en el ámbito privado segundo que no sea obligado porque yo no tengo madera de violador y tercero que no haya consecuencias para eso se inventaron los anticonceptivos y en algún caso se ha conocido en este país sacerdote prácticamente obligando a abortar a un amante o sea fíjate fíjate que estamos en lo mismo esto tiene repercusiones también en el clero esto tiene repercusiones también en nosotros entonces la concepción de la sexualidad como un juguete la concepción del sexo como un entretenimiento relativamente barato de inmediato rompe todos los diques y deja expedito el camino para estas consecuencias que hemos mencionado pero hay más y son bien serias quien entre nosotros que ya llevemos algunos años de ordenación sacerdotal no ha presenciado el siguiente diálogo que yo voy a recordar aquí se casa una parejita muy bonitos ellos se casó Antonio con Marcela Marcela y Antonio por fin se casaron y están en la recepción del matrimonio música seguramente unos buenos joropos abundante comida en la mesa principal está la parejita que por supuesto casi no puede sentarse porque tiene que sacarse fotos en todas las mesas el ambiente es de alegría de extroversión lo que debe tener una boda porque una boda tiene que ser así bueno el padrecito que vamos a suponer que es uno de ustedes o que puedo ser yo está sentado en la mesa principal y después de una sesión de fotos se sienta la pareja y en un tono un poquito más serio pregunta el padre bueno y ahora que sigue y uno de los dos responde bueno primero vamos a disfrutar un poquito el matrimonio por ahí en unos dos o tres años ya encargamos encargaremos por ahí uno quien sabe si dos quien sabe si dos porque la situación está muy difícil encargamos uno tal vez dos y bueno eso es lo que sigue y muchas gracias padre y muy bonito todo y muy bonita su homilía bueno analicemos lo que dice esa pareja vamos a disfrutar el matrimonio y luego vienen los hijos usted que estudió lógica clásica analice esa frase vamos a disfrutar el matrimonio y luego llegan los hijos usted que interpreta esa frase que significa esa frase que significa esa frase que significa esa frase vamos a disfrutar el matrimonio y después vienen los hijos los hijos no son el disfrute del matrimonio los hijos son los que dañan el disfrute del matrimonio los hijos son los que arruinan el entretenimiento porque la gracia del entretenimiento es que no haya consecuencias y el hijo es una consecuencia entonces fíjate como y esto lo denunció Juan Pablo II la mentalidad anticoncepcionista ya es abortista la mentalidad anticoncepcionista ya mira al niño como un enemigo ¿por qué? porque si falla el caucho ese perdón la vulgaridad porque si falla la pastilla esa porque si falla el parche ese si falla ese anticonceptivo y resulta que a los seis meses ella resulta embarazada ¿cuál es la única conclusión que hay que sacar? este bendito muchachito nos dañó el disfruta del matrimonio es decir el niño ya es un enemigo en esa fiesta con joropo y con mamona y con toda la comida y con todo el baile y con todos los aplausos y las risas ya el niño es un enemigo entonces de ese cuenta como la mentalidad del sexo como entretenimiento no solo tiene una línea de consecuencias que es la desaparición del dique ya vale todo ¿qué es matrimonio? ¿qué importa? ¿qué importa que sea matrimonio? lo que importa es que su merced quiere y que yo tengo ganas eso es lo único que importa porque como no hay consecuencias y si luego entonces queremos experimentar otra cosa otra cosa mire es impresionante la mente saturada de pornografía especialmente de tantos hombres casados el daño que está causando en los matrimonios porque claro lo que presenta la pornografía no se va a limitar simplemente a un hombre y una mujer no hay que poner las cosas más excitantes entonces el hombre empieza a exigirle a la mujer unas posturas y unas posiciones y unos reposicionamientos y bueno la mujer hace más o menos lo que puede pero después el hombre y esto ya lo he oído yo en consulta dos veces dice mi amor y hablando así todo un poco tú no estarías abierta a la posibilidad de un trío eso lo sacó de la pornografía de ahí lo sacó el hombre bueno pero esa es otra línea de consecuencias entonces primera línea de consecuencias desaparece la noción de pareja y de familia porque todo es voluntad de adultos si usted quiere y el otro quiere y yo quiero pues los tres a una amigo para eso estamos desaparece toda posibilidad de fidelidad y de estabilidad y no queda definición de matrimonio eso es lo primero cuando el sexo se define como entretenimiento lo segundo si el sexo se define como entretenimiento los niños son un enemigo por favor busquen en las noticias que pueden ser del periódico del tiempo nadie dirá que el periódico del tiempo es favorable a la iglesia católica ni a nosotros que somos supuestamente reaccionarios y fundamentalistas me refiero a personas que hablamos como en este momento estoy hablando busquen en el periódico del tiempo lo único que tienen claro los jóvenes de hoy es no quieren hijos no quieren hijos miren en un país como Japón esto lo he esta estadística la he comentado en varias partes ya se producen y se venden más pañales para anciano que pañales para bebé no quieren hijos ¿por qué? porque es que si el sexo es mi juguete o yo soy un pervertido que empieza a violar bebés o se me daña el juego ¿qué hago yo con un niño que llora a las dos de la mañana por una diarrea? ¿qué hago yo? ¿voy y lo violo? por supuesto que no entonces ¿qué hago? tengo que salir de mí salir de mi juego salir de mi entretenimiento ir a servir ir a amar yo no quiero eso yo quiero seguir jugando yo quiero seguir jugando entonces fíjate ¿a dónde va esto? si el sexo es un entretenimiento el niño es un estorbo así de sencillo y eso está pasando en las parejas ateas agnósticas judías protestantes y católicas en todas son muy pocos los que se están atreviendo a luchar contra eso de los pocos que se atreven a luchar de frente son la gente de los grupos considerados más reaccionarios y de ultraderecha en la iglesia gente tipo Opus Dei gente tipo Camino Neocatecumenal un un que un amigo mío vivió en Canadá unos cuantos años se salió de ahí porque las condiciones de degradación moral de Canadá son serias es un país bellísimo pero las condiciones de degradación moral son terribles entonces él tiene creo que el año pasado completó ocho hijos ocho hijos estaba él en un parque en Canadá con su familia numerosa la esposa los hijos se acerca a una mujer muy mal vestida es decir que no sabe combinar la ropa mejor dicho una monja sin hábito y no es chiste era una monja sin hábito no es chiste y él supo que era monja por lo mal vestida que iba y efectivamente era monja bueno se presentó la monja esta se puso a conversar con ellos y claro examinando la escalera de estaturas hizo la pregunta obvia y todos son hijos de ustedes si contestó él que se siente muy feliz de su numerosa familia si todos hijos tenemos un hogar cristiano asistimos a tal parroquia estamos no 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 me interesa la parroquia ustedes son irresponsables con el planeta ustedes están acabando los recursos de la tierra la religiosa la religiosa entonces la mentalidad anticoncepcionista ve en los niños una amenaza por supuesto que hay que responder a esa objeción de la religiosa realmente la abundancia de niños acaba con los recursos del planeta realmente es cierto el problema de la superpoblación realmente estamos extinguiendo las posibilidades de sostenimiento de la tierra con la gran cantidad de personas que están naciendo la respuesta es falso falso y falso totalmente falso lo único que están logrando las políticas de control de la natalidad es la destrucción del sistema pensional busquen ustedes noticias en Alemania Canadá Estados Unidos es una excepción pero es por la inmigración la inmigración cambia constantemente la balanza demográfica en Estados Unidos pero miren países que no tienen ese tipo de ese tipo de inmigración la misma Francia que en una época era tan abierta recibir gente del África francófona nadie sabe quién va a pagar las pensiones por una razón muy sencilla es que esa aritmética elemental la expectativa de vida aumenta los gastos de salud de los ancianos aumentan la población que trabaja disminuye la natalidad disminuye que se espera que nazca en Francia que se espera que nazca en España quién va a sostener a los españoles que han maldecido y escupido a la iglesia por estas enseñanzas quién va a sostener a esos españoles no hay entonces como una cosa muy interesante quieren ablandar las políticas de migración y de viaje por eso ahora nos están diciendo que nos van a quitar a los colombianos la visa para ir a Europa pero nadie sabe qué hacer con la economía en España porque los inmigrantes en su gran mayoría peruanos ecuatorianos y colombianos son un problema si están desempleados pero si no hay colombianos ecuatorianos y peruanos que estén allá trabajando quién y estoy a punto de decir quién carajo les va a pagar sus berracas pensiones ese es el problema entonces se insulta a la iglesia se escupe a la iglesia por estos temas de control de natalidad y luego el mismo sistema económico colapsa y luego el mismo sistema económico se derrumba y ahí quién tiene la culpa ahí sí callados la boca hermano mío la sostenibilidad del planeta tierra depende de la abundancia de niños una cosa muy interesante entre tantas barbaridades que también dijo porque las dijo George W. Bush bueno este señor con el cual no tengo particular simpatía en muchísimos temas dijo una cosa sin embargo interesante él dijo él dijo lo siguiente las posibilidades de supervivencia de la humanidad no son no dependen únicamente del área cultivable dependen fundamentalmente de la tecnología y la tecnología viene de ideas las ideas salen de cabezas y las cabezas suelen ir unidas a una cosa que se llama cuerpo niños niñas con ideas hay un estudio muy interesante pero estos son estudios que no se suelen publicar hay un estudio muy interesante sobre productividad consideremos por ejemplo una hectárea una hectárea cultivada de trigo en el siglo I una hectárea cultivada de trigo en el siglo IX cuando ya los benedictinos han avanzado y han tenido toda una pequeña revolución agroindustrial área cultivada una hectárea de trigo en el siglo XVII una hectárea en el XIX una hectárea en el XX una hectárea en el XXI las cifras son de este tamaño la misma hectárea de tierra está produciendo entre 7 y 8 veces más trigo en esta época de lo que producía en el siglo I que ha mejorado las cosas maquinaria tecnología procedimientos ideas progreso resulta mis hermanos que las ideas muy bien las ideas mueren con las personas y resulta que las ideas también mueren en las personas porque uno tiene una capacidad de innovación hasta un cierto punto eso lo sabemos todos uno no es una mata infinita de nuevas ideas las mejoras tecnológicas de estos aparatos que a veces idolatramos tanto las mejoras tecnológicas de estos aparatos salen de ingenieros de que años salen de ingenieros menores de 20 años muchísimas veces y menores de 30 años muchas veces son ellos los que están mejorando estos aparatos es que así está hecho el ser humano es posible que una persona a sus 40 a sus 50 años siga siendo un genio de la matemática o de la tecnología hay uno que otro caso pero seamos realistas para los que estamos bordeando los 50 por arriba o por abajo déjame decirte que la mayor parte de tus mejores ideas tal vez ya pasaron entonces la sostenibilidad de la tierra no es un asunto de disminuir las bocas porque disminuye las bocas y disminuye los trabajadores y disminuye las ideas y no hay quien maneje eso no hay presidente de gobierno que pueda resolver eso en España no hay presidente que pueda resolver eso ni primer ministro que pueda resolver eso en Italia entonces por una parte no quieren inmigración pero por otra parte necesitan inmigración entonces date cuenta el sexo como juguete conduce a un odio a los bebés a un odio a los niños un odio finalmente a la raza humana entonces ya salió por ahí un británico un inglés a decir a mí me parece que este es el momento para decidir extinguir la raza humana que es la que ha dañado el planeta oiga y él dice eso y lo publica y se lo publican él dice este es el momento y dice no hay que matar a nadie simplemente dejemos de reproducirnos que la gente tenga sexo mientras le aguante el cuerpo pero ya no más reproducción acabar la reproducción de manera que por fin el planeta quede bonito o sea se imaginan lo bonito que va a quedar el planeta sin nosotros va a quedar un planeta hermoso un planeta verde un planeta un planeta sin contaminación va a ser un planeta muy hermoso y nosotros habremos ayudado a crear ese planeta de manera que todo lo que usted quiera tener de sexo y de placer problema suyo pero no se reproduzca para que tengamos un planeta realmente verde un planeta realmente bonito finalmente el sexo como entretenimiento ya hemos visto que destruye la noción de familia que destruye el amor a los niños y destruye a la pareja ¿por qué destruye a la pareja? ¿por qué? porque yo les cuento una anécdota que tuve en una población de Cundinamarca me invitaron a una misión y entonces pues yo he sido entusiasta de Pablo VI y de este tema de del respeto a la sexualidad humana yo digo que toda la vida yo he sido entusiasta de eso entonces esa misión que hace fue ya bastantes años pues yo hablé de este tema era una misión con parejas y con familias y una de las cosas que dije fue los anticonceptivos son una escuela de infidelidad bueno se le viene a uno el mundo encima porque claro uno está atacando la liberación femenina uno está atacando a la mujer cómo se le ocurre decir eso padre retrógrado por eso se le va a la gente de la iglesia bueno no sé qué más me dijeron otras personas recibieron bien esa predicación pero hubo sobre todo una señora que estaba prácticamente en ergúmena con ese tema y ella decía cómo es posible que todavía haya yo en esa época era un sacerdote joven no estaba así tan joven aquí como nuestro padre de la diócesis de Duita pero estaba así parecido yo tenía como unos cuatro o cinco años apenas de ordenado cuando esa misión y yo pues con ese fervor y con ese cariño hablando de la hermosura de la sexualidad en el plan de Dios y tal bueno unos recibieron bien la mayoría otros como esta señora en ergúmena resultaron allá pues criticando y no sé cuántas cosas más pasó el tiempo y me volvieron a invitar a pesar de todo fíjense que hay gente que lo vuelve a invitar a pesar de todo lo que uno dice lo vuelven a invitar oye me volvieron a invitar para esa misma población con dinamarquesa y allá estuve nuevamente se acercó de por allá del auditorio la misma señora pero ya no estaba en ergúmena ya se había desenergumenado oiga tuvo la nobleza esta señora decirme pues tenía razón padre mi esposo me la estaba haciendo yo no sé desde cuándo y es que fíjense esto es decir no piensen que esta es una gran genialidad ni piensen mucho menos que yo soy una persona no sé ni buena ni nada solamente analice el hecho que le presento si el sexo no tiene ninguna consecuencia si es un entretenimiento delicioso entonces se cumple lo que dijo una señora en un programa de farándula en Brasil yo creo que es de las frases más tristes que yo haya oído en televisión decía ella que era imposible ser fiel en el matrimonio lo decía ella mujer y decía es que todos sabemos que uno se cansa de comer siempre el mismo plato lo dijo esta señora en la televisión brasilera uno se cansa de comer todas las veces del mismo plato entonces que pasa que a ver cual es el gran argumento para ser fiel si el sexo no tiene ninguna consecuencia si el sexo es un juguete si es un entretenimiento cual es el gran argumento para ser fiel a medida que la esposa se vuelve más cansona más cantaletosa por eso le preguntaba a una novia al novio mi amor si yo engordo tu me dejarías de querer y el novio se quedó pensando y dijo de cuantos kilos estamos hablando entonces claro cual es la razón para ser fiel si no va a pasar nada si nadie lo va a saber cual es la razón para ser fiel si eso no tiene ninguna consecuencia porque tengo que limitar el sexo a esta mujer la misma mujer con la misma cosa y con tantas restricciones porque claro como ese hombre tiene la cabeza que le resuma es un hombre que suda pornografía por una parte y por otra se peina y le sale pornografía claro un hombre de esos que está sobresaturada pornografía vive proponiéndole cosas desagradables que las mujeres muchas veces describen porquerías es que desde hace rato le ha dado a mi esposo por proponerme una cantidad de porquerías pero yo no le hago caso a eso y yo nada yo lo mantengo a raya que pasa que el esposo que tiene la cabeza llena de lo que la mujer llama porquerías le propone eso a la mujer la mujer con razón y con conciencia de su dignidad femenina dice yo no quiero hacer eso y entonces él dice ah bueno tranquila mi hijita no te preocupes duerme tu noche completa solo acuérdate que yo tengo muchos viajes muchos muchos viajes de negocios y en esos viajes a veces no entra el celular hay un problema que no hay celular no hay manera de comunicarse pero mi hijita duerma tranquila es decir mientras no haya embarazo mientras no haya sida mientras no haya consecuencias cuál es la razón para ser fiel pero qué significa una infidelidad una infidelidad significa yo no lleno la vida de esta persona una infidelidad significa yo no estoy en su pensamiento una infidelidad significa yo no soy el número uno ni probablemente el dos ni el cinco ni el veinte en la vida de esa persona ¿se puede ser feliz así? entonces el sexo como entretenimiento destruye aún la pareja la pareja heterosexual la pareja clásica la destruye por eso y aquí terminamos este apéndice a nuestro retiro por eso nosotros como predicadores por eso nosotros como sacerdotes y como pastores del rebaño de Cristo tenemos el derecho y tenemos el deber de proclamar y defender la hermosura de la sexualidad humana según el plan de Dios eso hay que defenderlo y si nos tiene que interesar uno no tiene que obsesionarse con el tema de la masturbación pero tiene que interesarle ¿por qué? porque la primera experiencia del sexo como juguete es la masturbación en hombres o en mujeres entonces si tiene que interesarnos no nos vamos a obsesionar con eso no vamos a decir que es el peor de los pecados pero si nos debe preocupar y si nos debe preocupar si hay anticonceptivos o no hay anticonceptivos dicho de otra manera si tú crees verdaderamente que Jesús es el Señor ten presente que Jesús es el Señor de todo lo privado y lo público lo que sucede en la alcoba lo que sucede en la soledad de tu cuarto y lo que sucede en la plaza pública y lo que sucede en el congreso y lo que se aprueba en el senado todo te importa porque a ti te importa el señorío de Jesús y si no te importa el señorío de Jesús por favor vea la conferencia número uno de este retiro hasta que descubras la alegría hasta que descubras que Él es el Señor hasta que descubras que Él es el Rey de tu vida hasta que tú sientas ganas de que Él reine en todas las áreas de tu existencia y también en las áreas de la sociedad en todas las áreas de la sociedad por eso no podíamos terminar este retiro de conversión pastoral sin mencionar estos temas porque hay demasiado sacerdote tímido en estas materias hay demasiado sacerdote que cree que si no toca esos temas de masturbación y esos temas de la sexualidad y la pareja incluso una vez me decía otro por allá un compañero mío de clase en la universidad me decía no yo no me meto en eso porque yo no tengo una mente morbosa oiga ese argumento como quien dice que los que nos preocupamos de lo que suceda con la sexualidad en el mundo somos ahora los morbosos pues ahora nosotros somos los morbosos no es morbosidad es una preocupación por el daño ya les describí el triple daño que hace esa idea del sexo como juguete Pablo VI lo vio con claridad lo denunció abiertamente eso le costó desprecio y le costó ataque se mantuvo firme que el valor de hombres como él nos inspire a nosotros no para volvernos nosotros obsesivos lo digo por última vez con este tema no es el único tema de predicación es una de las ramas te acuerdas cuando hablamos de la raíz el tronco es una de las ramas pero es una rama muy importante porque del sexo venimos todos y lo que suceda con la sexualidad sucederá con la humanidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el fin y lo hay siempre con los hijos y los hijos amén